¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! Pues tienes un punto adicional. ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! Pues tienes un punto adicional. ¡Sí! ¡La noicidad no puse ni seo! ¡Sí! ¡Sí nos laxó la plaza no seo! ¡Sí nos laxó la plaza no seo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Un reibog le dos heclea! ¡Sí nos laxó la plaza no seo! ¡Sí! ¡Sí nos laxó la plaza no seo! ¡Sí nos laxó la plaza no seo! ¡Ahí está! Un rey boble, no sé qué hacemos. ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! Tengo un puerco en mis chones. ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un punto adicional? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! Tengo un puerco en mis chones. ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un punto adicional? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un punto adicional? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! Tengo un puerco en mis chones. ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un punto adicional? ¡Aquí! ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un puerco en los calzones? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un punto adicional? ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¿Pues tienes un punto adicional? ¡La noicidad no puse en el seo! ¿Qué es? ¡Senos! ¡Las olas traslucen el seo! ¡Senos! ¡No creo! ¡Muy! ¡Hija! ¡Honray Bogledo! ¡Senos! ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Tengo un puerco en mis chones! ¿Tienes un cerdo en los calzones? ¡Sí! ¡Pues tienes un punto adicional! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, al final no puse el cebo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, se puse el cebo! ¡No, se puse el cebo! ¡No, se puse! ¡Sí! ¡No, se puse el cebo! ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Tengo un perro en mis chanes! ¿Quieres un ser de los calzones? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues tienes un punto adicional! ¿Dónde está el queso del gobierno? ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Tengo un perro en mis chanes! ¿Tienes un ser de los calzones? ¡Sí! ¡Pues tienes un punto adicional! ¡Un punto adicional! ¡Un punto adicional! ¡Ay, ay, ay!